La Panza Nos ponemos acá Vamos a empezar, la manito que está suelta adelante Y vamos a ir hacia atrás, así de lento, eh Miren que si ese cae me caigo yo, es un trabajo de equipo Voy hasta atrás Eso, y subo Recordá redondear siempre la espalda Cuando no hay mucha fuerza abdominal se levantan los pies Si se levantan un poquito está bien ¿Te cuento una trampa? Mirá Maxi, te podés agarrar un poquito acá, ¿sí ves? Y nadie se da cuenta Y subís igual Y voy otra vez, hacia abajo Eso, arriba Me quedé, quedate acá No estoy adelante, no estoy atrás Estoy en el medio, ¿estamos en el medio? Bailá, eso ¿Cómo va? Vas pasando el peso, eh, sigo bailando Muy bien, muy bien Mirá ahora, sacá Sacá el pecho, acá duele Va, ¿te duele Maxi? Sigo, una más Eso, muy bien Si duele la cintura, para Si no, bancátela Sigo un poquito más Eso, te quedaste, te quedaste La compliqué, Maxi ¿Me vas a matar? Va, abajo Eso, muy bien Arriba Bien Otra vez, abajo ¿Cómo va? Arriba No vale colgarse, porque si me cuelgo lo mato Voy al otro lado Va, abajo Eso, arriba Bien Se ve el último, va Abajo Eso, arriba Y ahora Desafío Desafío Te la bancás Abajo Arriba Eso Otra vez, otra vez Abajo ¿Qué tal? Y acá charlamos Mucho gusto, Mariana Maxi Mucho gusto ¿Cómo están? Bailá Eso, te la bancás Corto, Maxi Muy bien Aflojé Respiramos Voy suples adelante Me quedo un poquito Vuelvo Despacito Mirá que bueno que está este Cabeza conmigo, Maxi Colocamos las manos acá Y voy a estirar Todo lo que puedo Llevo hacia atrás Respirás profundo Si te duele acá Bajás la altura acá ¿Sí? Si no Continuás ahí Y desde acá Saludamos Chao, Berito Nos vemos mañana Muchas gracias Mariana te cuento Que tu semillita Ya está puesta Estoy acá con Ernesto Blanco De Micheluzzi Que vamos a hablar de zapatos Pero mientras te veíamos a vos Él me decía Que tenía que ir al gimnasio Que está mal los exámenes Que tenía que ir a los análisis ¿No? Exactamente Así que bueno Vamos a empezar con el gimnasio Tal cual Está bueno Sí, sí A la mañana es ideal Es salud Sí, sí, sí Es buenísimo Bueno, ahora vamos a pasar Un tema más grande para Ernesto Vamos a hablar de zapatos de vestir Vamos a hablar de zapatos de vestir